El distrito trujillano de Laredo registró en las últimas semanas 15 fallecimientos a causa de la COVID-19, una cifra preocupante y que pone en jaque a las autoridades de salud y de la municipalidad. Actualmente en este hospital de nivel 2 hay tres pacientes internados en el primer piso y cuyo estado de salud es moderado, pero lo que de manera urgente se necesita son profesionales de salud. En el segundo piso del hospital distrital de Laredo, el ambiente está ya adecuado para recibir a los pacientes COVID, sin embargo lo que faltan son 15 profesionales de salud. Supongo que podríamos llegar al primer piso, pero como somos un hospital COVID, de otros distritos van a venir. Ya nos están llamando que de Florencia, de Trujillo mismo, quieren venir a Laredo y tenemos que aceptarlos. Tenemos la infraestructura, tenemos ciertas restricciones nuestros profesionales, podríamos hacerlo, pero para dar las 24 horas y abastecer el segundo piso, primer piso, necesitamos de lo que habíamos mencionado, los 15 profesionales. En este nosocomio hay disponibilidad de 12 camas para pacientes COVID-19. No hay ventiladores mecánicos, y es que la mayoría de ellos llegan de otros distritos. También el subgerente de la Microrred Salud Laredo habló sobre la planta de oxígeno instalada en este centro de salud, diseñada para abastecer solo a este hospital. Dos puntos de oxígeno, tenemos empotrado el oxígeno, no adolecemos, tenemos, la planta de oxígeno tiene una capacidad de 60, 60 puntos de oxígeno, 60, pero tenemos actualmente 22 habilitados. Por su parte, el alcalde Miguel Chávez ratificó el apoyo a este nosocomio con la donación de dispositivos de presión continua en las vías respiratorias denominadas CEPAC. Ahora vamos a apoyar, por ejemplo, en la adquisición de unos CEPAC, que son equipos para atender en casos muy ya que vengan graves, porque este hospital no tiene respiradores, o sea, si vienen acá de emergencia graves, no los pueden atender graves acá. Las autoridades insisten en que el problema no solo radica en la contratación en sí, sino en el sueldo que puedan otorgar a los profesionales de salud, para que no opten por postular en otras regiones, donde el salario supera los 9.000 soles debido al estado de emergencia.